Estamos con Cecilia, está en el lugar, digamos, de la fábrica que va a empezar de un momento a otro a producir la vacuna en la Argentina. Ahí está Cecilia, ¿dónde estás? ¿Cuál es la fábrica? Contanos, Ceci. Marce, ¿cómo estás? Muy buenos días. Bueno, este nombre que empezamos a conocer a partir de ayer a la tarde, del nombre de esta fábrica transgénica que ahora está en voz de todos los argentinos. ¿Dónde está? Está la Edo, en la calle Directorio 701. Ocupa casi un cuarto de manzana, te diría. Es una empresa que llegó a la Argentina cerca del año 2000. Es una empresa que es una fusión de una empresa británica y una empresa sueca. Opera en el mercado desde hace muchísimos años, pero en Argentina llegó a fines del año 1999, principios del año 2000. Tiene empleados 460 personas. Aquí tiene su planta principal, pero sus oficinas están en la zona de Saavedra, puntualmente, en las oficinas comerciales muy cercanas al Shopping Dot, que están ahí en el mismo predio. Ahí tiene todas sus oficinas. Y es una empresa que ahora, por supuesto, está en boca de todos, porque ya el Gobierno Nacional anunció ayer por la tarde que va a fabricar entre 150 y 200 millones de dosis que van a ser repartidas en toda América Latina. O sea, es que cuando miraba un poco más de esa empresa, el año pasado había firmado un acuerdo con el CONICET para potenciar su trabajo en Argentina. Y la sede que tiene en la Argentina es la sexta más grande del mundo. Y es la más importante de América Latina. Habían decidido directamente desembarcar en América Latina, en Argentina, como epicentro. Sí, sí. Sí, Marce. Bueno, estamos ahí en Aedo. Bueno, esta va a ser uno de los lugares clave. Después está la otra empresa, la empresa argentina, Maxencia, que va a producir también la vacuna. El reactivo, tengo entendido, de la vacuna, la parte esencial de la vacuna. Y en esta producción para la Argentina y para el resto de América Latina, ¿no? Claro, Marce, porque esa es la empresa que está argentina, que directamente va a ser el laboratorio que va a fabricar los reactivos y que en realidad van a trabajar en conjunto. Pero, en principio, ¿quién hace la inversión y quién hizo la inversión de estos 80 millones de dólares es la empresa AstraZeneca con un acuerdo también y con una inversión del empresario mexicano Slim? Claro. Que también fue anunciado ayer por el gobierno nacional. Con lo cual, la empresa AstraZeneca es la que recibe ese dinero y es la que hace un aporte. Y vos sabés, Marce, que también ayer el presidente de la nación lo que aclaró es que aquí no hay ningún rédito económico de la compañía. Eso lo dejó en claro en el anuncio de la conferencia de prensa, que por ahora no va a haber ningún rédito económico. Vamos a ver cómo se desarrolla en los próximos meses, por supuesto. Y que la vacuna estaría lista el primer semestre del año que viene. Esperemos que sea más cerca de enero que de junio. Claro, Ceci, no. En realidad, esa no cuestión de rentabilidad está vinculada a parámetros que puso la Universidad de Oxford, ¿no? Y los científicos de Oxford, de que esto era, bueno, no se buscaba un fin de lucro, sino un punto básicamente de carácter de combatir la pandemia. De hecho, bueno, el valor de la vacuna es el valor más barato de todas las que se están desarrollando. Vos estás ahí, precisamente en la empresa, donde tiene el acuerdo original con Oxford, ¿no? A partir de ahí se construye todo lo demás, ¿no? Ceci. Claro, directorio del 700 en la provincia de Buenos Aires, puntualmente en Aedo. Y ya te digo que empieza a haber movimiento desde que estamos trabajando. Entraron y salieron varias personas, mucho personal de seguridad. Y por supuesto que se escucharon algunas risas porque este es un buen día para esta empresa y para todos nosotros que recibimos la noticia ayer a la noche de que se empieza a fabricar en la Argentina. Genera un horizonte, una esperanza. Ayer...